La fecha me siento bien, es más perfecto Mi mente se aclaró, mi inspiración reapareció Quiero ser linda, no hay cualquier temor Quiero vivir la vida como uno Y pensar el arte que está en ti Quiero sentar mis letras sin miros Recordar el nuevo amor que soy Quiero escribir y compartir Quiero sentir A la velanza Dirás que es un biche Pero mi lucha no lo diré De nuevo veo el sol Como me encanta su calor Encuentra viento y marea Encontré mi paz Junto con la prima Quiero ser linda Quiero ser libre, no hay cualquier temor Quiero vivir la vida como uno Y pensar el arte que está en ti Quiero sentar mis letras sin miros Recordar el nuevo amor que soy Quiero escribir y compartir, no hay cualquier temor Tengo tantas ganas de vivir y sonreír Tengo tantas ganas de vivir y sonreír Tengo tantas ganas de vivir y sonreír Yo lo que quiero es que se alinean los planetas Que rique la paz y se acabe la guerra Tengo tantas ganas de vivir y sonreír Todos queremos ser felices a uno Ayudarnos al peor para no Tengo tantas ganas de vivir y sonreír Porque la vida es una sola Que en las olas no lloras De donde vengo en la atmósfera Tengo tantas ganas de vivir y sonreír 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 Quiero vivir sin record y sin miedo irracional Adiós Saturno Pues yo merezco saber lo que solo viene por ti Adiós Saturno Y así contame que tú se enseñas